¡Hola! Soy Lina, estamos en un nuevo video de Roblox y hoy les traigo un Roblox en la vida real, un imitando mi disfraz de Halloween de Roblox en la vida real. Así que espero que les guste mucho chicos, antes que nada quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo en el canal. Si no están suscritos los invito a suscribirse ahora, así que vamos a hacer una pequeña pausa para que todos los que no están suscritos vayan y se suscriban ahora mismo. ¿Qué están esperando? Toquen el botoncito que dice suscribirse y también no olviden activar las notificaciones tocando la campanita para ser los primeros en ver los videos que siempre doy corazoncitos a algunos de los primeros en ver los videos. Y otra cosita chicos es que tienen en la descripción el link de compra de mi libro que salió hace muy poquito, por si les interesa lo tienen en la descripción. Y ahora sí como les dije vamos a imitar mi skin de un disfraz mío de Halloween en Roblox, pero ¿cuál es el problema? Que por ahora no tengo disfraz de Roblox. Entonces acá tenemos el catálogo de lo que es Roblox. Yo tengo bastantes Robux que podría usar, pero no es que no quiera usarlos, sino que ya tengo una cosa que puedo usar. Y es que tengo un disfraz de esqueleto. Me parecía como súper interesante ver eso. Este es mi disfraz de Halloween del año pasado, que tal vez lo use este año porque tal vez lo que me estoy poniendo ahora no sea lo que me quede definitivo. Pero por ahora lo que voy a hacer es vestirme de esqueleto. De esqueleto, sí, así, como lo ven. Así que tengo este disfraz de esqueleto que nunca usé, dije quiero darle un uso aunque sea. Y obviamente Halloween es el mejor momento para vestirnos de esqueleto. Así que con nuestro avatar... Esperen porque no encuentro el torso. ¿Dónde está? Acá está el torso. Nuestro avatar vestido de esqueleto. Ahora... ¿Y el torso? Ahí está. Nuestro avatar es un esqueleto en este mismo momento. Entonces ahora no sé si se puede girar. A ver, no, no me deja mostrarlo. Quería mostrar tipo girarlo, pero no me deja. Pero bueno, este es nuestro avatar de Roblox en este momento. Así que voy a tener que intentar imitar esto. ¿Qué significa eso? Vestirme de esqueleto, ponerme una peluca violeta. Vamos a ver si encontramos un disfraz de esqueleto porque eso es lo que no sé si voy a encontrar en primer lugar. Si no, voy a tener que cambiar de disfraz y disfrazarme de otra cosa y comprar cosas con Robux. Así que vamos a ver si puedo encontrarlo y si puedo disfrazarme de esto para Halloween. Antes de ir a ver si consigo el disfraz, lo primero que necesito es peluca. Porque eso ya lo tengo desde antes. Ustedes saben que compré pelucas porque antes hice videos de este estilo. Así que tienen una lista de reproducción abajo en la que van a encontrar todos estos videos. Y miren, acá están mis pelucas. Esta peluca es como la primera que tuve que es como la más falsa. Que en realidad todas se notan que son pelucas. Pero es que esta tiene como hasta partes, hasta sin pelo. Hola Umi, ¿qué estás haciendo? Mamá, estoy oliendo, oliendo iba a decir. Bueno, esta queda descartada y la que vamos a usar es esta porque es una peluca violeta como la de mi skin. Aunque es un poco más larga, capaz que algún día tendría que cortarla como para que realmente quede como la de la skin que es más cortita. La acabo de tirar al piso. El problema es que no la uso hace como mil años y está toda enredada. Así que creo que lo que voy a tener que hacer es peinar la peluca. Después ir a comprar el disfraz y después ponerme todo. Así que vamos a ver qué sale de esto. ¿Por qué estoy reboleando la peluca así? No lo sé. Pero vamos a ver qué sale. Estoy emocionada y quiero ver cómo termina esto. Y ahí está Evelyn peinando la peluca. ¡Me voy a quedar pelada! Le estoy arrancando un montón de pelo mientras la peino. Por eso tengo mucha paciencia, sinceramente. Pero ahí está un poco mejor. O al menos a este costado ya se ve que está más... ¡Ah! Me estoy comiendo mi pelo. Más peinada. Antes de ponerme la peluca tengo que ponerme un gorrito. Que lo que hace es sostener mi pelo para que no se me salga y se vaya a donde va la peluca. Ahí está. Ahí está. Ok, ya la peluca un poco más peinada está. Voy a seguir peinándola un poquito. ¿Y me acompañás a comprar? Tenemos que comprar el disfraz. Bueno. Ahora sí encontramos. Estoy indignada. Estoy muy indignada. Les tengo que explicar una cosa. Conseguí el disfraz. El problema es que es un disfraz de niños. Es un disfraz de niños. Tengo un problema con los disfraces. Es el talle 4 de niños. Ah, acá dice esqueleto, niño, talle 4. A ver. Ahí. Creo que se ve, ¿no? Ahí está. La cuestión es la siguiente. No había de mi talle. Para mujeres no hacen este tipo de disfraces. Es triste, pero es una realidad. Todos los disfraces de mujeres eran cortos con minifalda. Onda, no había un disfraz de esqueleto. ¿Por qué? Una mujer no se puede disfrazar de esqueleto. Y los que había si no eran de hombres. ¿Qué pasa? Que un disfraz chico de hombre a mí me quedaba gigante. Onda, mangas, ¿vieron cuando te sobra un montón? Pues así. Entonces, no me podía comprar un disfraz de hombre. Y lo más cercano que encontré fue este disfraz que es de niños. Que me queda un poco corto. Me queda chico, chicos. Así corona. Me queda chico, chicos. Me queda chico. Estoy insignada con que no haya ese tipo de disfraces para mujeres. Porque es como... ¿Por qué la mujer tiene que vestirse siempre con minifalda? ¿No puede querer ser un esqueleto? Pero bueno, ya se me va a pasar esto. Esperen porque Umi está mirando como diciendo, ¿qué es eso, mana? Lo quiero. No puedo abrirlo. Desde acá tengo que abrirlo. A ver, creo que le asusta el ruido en realidad porque se fue corriendo, Umi. Bonita sea. Ahí está. Muy bien. Aprendiendo a abrir una bolsa con Evelyn Vallejos. Evelyn, estás asustando a Luron. Sí, Luron salió corriendo como... Bueno, acá está mi disfraz de... Mirá, mirá, mirá. Que además no es un esqueleto tipo blanquito, ¿viste? Que están los esqueletos blancos, blancos. No, este es como un esqueleto... Entrado en años. Claro, es un esqueleto que se parece más a lo que es la skin de Roblox que os estoy imitando. Y esto que no me lo voy a poner porque en realidad no... Lo puedo poner yo. Es una mujer en los ojos. Creo que no. No. No tiene, o sea, tenés que ir con intuición. Porque no tiene mujer en los ojos. O sea, se ve, se trasluce algo, pero no es lo mismo que estar sin nada. Así que ahora lo que yo voy a hacer es ponerme el disfraz. Ahora van a ver cómo me queda el disfraz. ¿Qué? Digo, Alestro. Chicos, voy a intentar asustar a Umi con esto. En serio. ¿Qué creen? Chicos, si quieren ver videos con Umi, tienen Lina Vallejos y el canal de Ani en la descripción que siempre hacemos videos con Umi. De hecho, creo que subí un video ya con Umi hace poco. Así que vayan a verlo. Miren esto. Para que se den una idea, no me llega hasta los pies. Bueno, más o menos. Así que vamos a ver cómo me queda esto puesto. A ver qué cosa logramos. Chicos, lo que se ve ahí es hueso también. Estos son mis medias de pushy que re pegan con el resto del disfraz. Me estoy ahorcando, maldita sea, porque no había un disfraz de mujer de esto. Y encima, miren esto, lo más chistoso me queda, re chico. O sea, me queda mitad de manga, pero pónganle que eso... O sea, mi brazo, en teoría, mi codo está acá. En teoría. Y mi codo en realidad está acá. Bueno, tampoco hay tanta diferencia. Chicos. Esta diferencia hay. Esta diferencia. Chicos. ¡Soy un esqueleto! Ahora tengo que ponerme la peluca, que es la parte más compleja. Porque tengo que ponerme este gorro. ¡Ay, me estoy ahorcando! Tengo que ponerme este gorrito y después la peluca encima. Dani sigue mostrando como diciendo, no puedo creer que se haya puesto. No, no puedo creer que entres en la talla de un niño. No, es que en realidad, esto me queda raro porque es como un... En teoría, la entrepierna del chico tiene que estar acá. ¿Entendés? O sea, le calculan que el nene tiene esto de piernas y esto de torso. Y yo tengo un torso así chiquitito. O sea, chicos, yo soy re chiquita de acá y tengo piernas muy largas. Entonces caminar con esto es re molesto. Porque es como, tengo la parte de la entrepierna a mitad de pierna. Es re loco. Así que ahora me voy a... Sí, pero eso es por tu estructura corporal. Claro, porque yo soy chiquita de arriba. Vení, acompáñame. Te acompaño. Vamos a ir a ponerme la peluca. Te queda bien. ¿En serio? Sí. Ay, prendí algo que no tenía que prender. Ok, voy a sacarme esto así que ahora no veo nada. Literal, no veo nada. Tendría que atarme el pelo con una colita, pero no sé dónde hay colita de pelo. Ahí está Umi, entre el papel. Anda, mira, se lo puso re bien y re rápido. A ver, sí, por no tener colita, creo que fue bastante mejor de mi vida. A ver, mírate. Es tan lindo siempre. Ah, sí. A ver, tendría que ponerme lo mejor, pero creo que es lo mejor que se puede sin tener algo para atarme el pelo. Ahí está. Sí, está perfecto. Y ahora hay que poner la peluca. Umi está en el baño, le gusta inspeccionar el baño. No sé por qué. Cosas durones. Ay, miren, hay una horquilla acá. La voy a usar para atarme el flequillo porque esto tiene demasiado flequillo. La peluca ya está peinada, o al menos lo estaba. Así que vamos a ver cómo queda. A ver. ¡Ah! No me acuerdo cómo se pone esta cosa, chicos. Hace tanto que no me la pongo. A ver. Ahí. Ok. Ahora solo me queda peinarla. No estén en pánico. Bueno, porque no veo mi cabeza. A ver, sí. O sea, ¿dónde estás tú, cabeza, Evelyn? Vamos mal, ¿eh? Es que, no, es que mirad esto. Ok. Creo que ahora lo que tengo que hacer es peinarla, la peluca, y sacarle, como había hecho antes, un poco de flequillo. Ahí está. Ok. Ahí está bastante bien, me parece. Puesta. Lo que tengo que hacer es sacarle un poco de flequillo porque tiene como demasiado. Así que... Uy, la despeiné toda. Mira esto. Chicos, creo que ahí está bastante bien. De hecho, así, porque mi skin de Roblox no tiene anteojos. Pero, vamos a ir para acá porque... Sí, ahora mismo está así luminoso y luminoso, sí, 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 sí. Ahí. Ahí. ¡Yay! Eso es lo que pude hacer. Tendría que ponerme algo en los pies, pero no se van a ver los pies. Pero, como pueden ver, conseguí el disfraz, aunque costó. Nos recorrimos un montón de casas de disfraces porque acá cerca había una, pero la casa de disfraces que había solo tenía el disfraz de hombre y en talle 2. O sea, se imaginan eso, era tres veces mi cuerpo. Y después nos tuvimos que ir hasta una ciudad cercana a buscar el disfraz, que no encontrábamos, que esto que el otro. Pero lo encontramos, aunque me queden las manos chicas, pero está divertido. Así que quiero que dejen muchos likes si les gustó para más videos de este estilo. Recuerden también comentar, suscribirse al canal, tanto a mi canal como al de Dani, que lo tienen en la descripción, que estuve ayudando en este video. Recuerden también, chicos, que tienen mis otros canales... Lo siento, tengo que hacer esto. Mis medias de puchín. Es que vamos a puchín. Mira, 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 mira. ¿Cómo? Así que bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar. No olviden suscribirse a nuestros otros canales, los tienen todos en la descripción. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!